¿Recuerda cuando el nono tenía fitito este juego? Sí, cómo no, me encantaba, me encantaba. Nos íbamos a todo lado, Mar del Plata, por todo lado. ¿Se iban a Mar del Plata con el fitito? Sí, sí. ¿Cuánto tardaban? Qué sé yo, como de hora. Y eso, manclaje. ¿No te recuerda al nono? Mirá, esta cámara está mirando al nono en la cámara. ¿Le querés decir algo al nono? Al nono le quiero decir que estoy enojada porque no me quiso hacer pata para venir. Porque yo le dije, le voy a empezar el pantalón chupín, la camisita, no, no, me voy a dormir así. ¿Y qué se quedó haciendo el nono? No, no, igual le voy a mandar un beso. Aflojó. ¿Cuántos años juntos con el nono? Uh, 58 años. ¿58 años? Y lo amo, lo amo, lo amo y nos llevamos muy bien. ¿Cómo se hace, no, Navatá, 58 años juntos? Sí, uno de los dos tiene que aflojar. Es un buen resumen. ¿Y quién es el que afloja? En el caso de ustedes. De nosotros, cuando él... Decí la verdad. Cuando a mí me ve muy loca, viste, ya me calmo. Y después me agarra de nuevo. Ojo que la nona es celosa, la nona es media tóxica. ¿En serio? ¿O no? Sí, soy celosa, sí, sí. Perfecto. ¿Qué cosa te dan celos? Él se hace lindo con el nieto, encima el nieto le dijo que le iba a llevar al boliche. Ah, pero ese lo sae de los nietos. No, no, del nono, no de los nietos. ¿En serio? No quiere que lo lleve al boliche el nono. No, no tiene por qué ir al boliche sin Miguel. Si él va al boliche, yo ya me... ya está, exportamos. Eh, pero ¿cómo? 58 años se van así nomás. Porque ahora no es como antes. Ahora sí, bueno, la pareja libre y todo. Pero hoy estamos encontrados... ¿Vos no crees en el amor libre? Sí, cómo no. Ah, ¿sí? Sí, sí. También es bueno, también el amor libre, sí. Pero ¿hoy tendrías vos una pareja abierta con el nono? No, no. Con el nono, no. Perdón, ¿y con el nono no y con otra persona, sí? No, no, con el nono no. Pero ¿vos no podrías ir y hacer la tuya y que el nono salga y haga la de él? No, no. ¿Dónde lo viste escrito? ¿Dónde lo viste escrito? ¿Dónde lo viste escrito?